Música Ya amigos, ya llegamos exactamente al centro de Tepozotlán, a nuestras espaldas se encuentra el templo de San Francisco Javier Este fue construido aproximadamente en el año 1760 y 1762 por el Telfonso de Iniesta Bejarano Entonces vamos a ver todo lo que hay aquí en el centro de Tepozotlán, tanto comercios, gastronomía, artesanías y todos los eventos que se llevan a cabo En la explanada está tocando el grupo Key Latino, donde la gente se puede poner a bailar y disfrutar de esta música En el eterno de la noche parece decir una pena de amor Nada más Música Ya nos encontramos dentro del Museo del Virreinato Como pueden observar, estos son juchillos ceremoniales que se ocupaban en la época prehispánica Están hechos de piedra, jarrones y utensilios que se utilizaban para la vida diaria en la alimentación Aquí amigos podemos ver a un dios viejo, está tallado en piedra y es del posclásico temprano en el año 1000 y 1300 después de Cristo Así también es una deidad femenina tallada en piedra y un bracero tripoide Vamos a continuar con el recorrido, aquí el Museo del Virreinato Este bracero es de barro moldeado, cosido y pigmentado Como pueden observar, se ve totalmente increíble Podemos observar las tres carabelas utilizadas por Cristóbal Colón Estas están hechas a escala y precisamente vamos a grabar o vamos a aprovechar esta visita Aquí a Tepozotlán para realizar el cosplay de Conquistador Español ¡Suscríbete al canal! Salimos ya del Museo del Virreinato Como pueden observar amigos, hay cosas realmente extraordinarias de toda la historia de aquí de México Desde la conquista de los españoles hasta que llegaron a este poblado de Tepozotlán Vamos a degustar una tlayuda Este es un alimento tradicional y prehispánico aquí en este lugar Ya que está hecho de maíz azul y lo complementan con opales, frijoles, queso Y una variedad de verduras como son el aguacate, el jitomate y la salsa a tu gusto La puedes acompañar con una bebida de tu preferencia Encuentras desde una michelada, mojitos o pulque si te gusta lo más tradicional Vamos a probarla porque ya se me está haciendo agua la boca para ver que tal sabe esta tlayuda que nos vamos a devorar Está muy sabrosa Te las recomiendo si vienen aquí a Tepozotlán Comprense y degusten uno de estos platillos Bien amigos ya nos vamos de aquí del centro de Tepozotlán Porque tenemos muy poquito tiempo Voy a realizar el cosplay de Conquistador Español Ya pudimos ver dentro del Museo del Virreinato Armaduras de este tipo Vamos a ver como nos sale Exactamente vamos a ir a los arcos del sitio O el acueducto de Jalpa Como comúnmente se conoce aquí en esta zona Llegamos aquí a los arcos del sitio donde vamos a realizar el cosplay de Conquistador Español Espero que les guste en mi canal de CreaConmigoJCG Podrán ver toda la galería de fotografías de este lugar Así mismo vamos a ver si podemos contratar algún caballo para podernos tomar fotos con él ¡Comenzamos! Antes de que se me olvide amigos tenemos aquí a Tapia Blue Antes de que se me olvide amigos tenemos aquí a Tapia Vlogs Que también está realizando un video que les compartirá en su propio canal Y ahorita me va a estar ayudando para realizar la edición fotográfica Bien amigos hemos terminado de tomarnos nuestras fotografías de Conquistador Español Vámonos rapidísimo a las tirolesas Espero que nos dé tiempo todavía de subirnos Tienen una altura de hasta 70 metros Entonces sí es algo como que emocionante Ya vamos aquí sobre el Acueducto de Jalpa o Arcos del Sitio en el municipio de Tepozotlán Es una estructura que fue hecha en 1708 si no mal recuerdo Es en el siglo XVII y siglo XVIII Con este tipo de construcciones así como en muchas partes del mundo existen Muchas construcciones realmente épicas e históricas Nos podemos dar cuenta como nuestros antepasados contaban con una inteligencia realmente asombrosa Ya que para realizar estas construcciones no había maquinaria pesada como el día de hoy Y todo esto lo realizaban únicamente tomando en cuenta pues las leyes físicas, matemáticas Incluso las astrológicas en donde están ubicadas las pirámides Este acueducto que ustedes pueden ver transportaba agua de un lado hacia otro para otras poblaciones Vengo muy rápido amigos ya de hecho un poco agitado porque son casi 500 kilómetros Ya vengo un poco agitado amigos porque son prácticamente medio kilómetro de largo Y la altura les comentaba son 67 metros aproximadamente Espero que puedan observar la profundidad de este acueducto Y voy muy rápido porque las tirolesas dejan de funcionar o más bien los encargados de ahí Solamente nos atienden hasta las 6 de la tarde Y pues prácticamente estamos a 5 minutos todavía de distancia Vamos a correr amigos porque ya no vamos a alcanzar a pasar estas tirolesas Y realmente es algo emocionante Que si me da miedo pero vamos a realizarlo Todo lo podemos controlar Híjole amigos que les cuento Creo que ya no alcanzamos a las tirolesas Ya no hay servicio como pueden ver Esa es la profundidad Esa es la altura de los arcos del sitio de aquí en Tepozotlán Bien amigos pues ya no alcanzamos las tirolesas desafortunadamente Si quería vivir esa experiencia Yo no me he subido a este tipo de deporte se podría decir O de entretenimiento Y quería vivir esa experiencia A ver que se sentía ir sobre el acantilado A tanta altura Que realmente si te entra nervios Hace que tu corazón lata más fuerte Que se llene tu cuerpo de adrenalina Y vivas una experiencia nueva Bueno ya regresaremos en alguna otra ocasión Por lo mientras vamos a seguir Caminando aquí en este parque ecoturístico De los arcos del sitio Quiero mostrarles que aquí está el cable de acero Están anclados a las piedras De aquí de esta montaña Estos cables son los que sostienen Todo ese cable Para ir al otro extremo Pasando por todo ese acantilado Llegamos a un puente colgante amigos Que mide aproximadamente 30 metros de largo Y la altura es la que les comentaba Donde pasa la tri... Y la altura es la que pasa la tirolesa Realmente se ve espectacular Déjenles muestro una toma de frente Ya nos agarró la noche aquí en el parque ecoturístico Ya no nos vemos prácticamente nada Aunque todavía puede uno estar deambulando aquí en el parque ecoturístico De los arcos del sitio Hasta las 8 de la noche Prácticamente pues no puedes apreciar La belleza de la naturaleza Ya entonces vamos de regreso Hasta donde se ven aquellas lucecitas Algunos son vehículos que ya se retiran también del lugar Y otras son centros de comercio Vamos a llegar ahí A tomar algo Y también cenaremos un poco Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!